La última película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, ha recibido elogios masivos de la crítica y hay varias películas como esta para explorar a continuación. Ambientada en la década de 1920, Killers of the Flower Moon cuenta la historia de la serie de asesinatos de la tribu nativa americana Osage después de que se descubrió petróleo en su reserva. La película explora temas de codicia, explotación y violencia, planteando preguntas necesarias sobre la historia de Estados Unidos. La película se describe como un western revisionista, un género que subvierte el mito del western tradicional. La película del 2017, Hostiles Violencia Americana, es otra película ambientada a finales del siglo XIX que está protagonizada por Christian Bale, Rosamund Pike y Wes Toddy. Hostiles cuenta la historia de un capitán del ejército lleno de prejuicios enviado para escoltar a un jefe de guerra de la tribu Cheyenne y su familia a su tierra. Se embarcan en una peligrosa expedición, mientras la película explora ideas de prejuicio racial, odio y violencia en la frontera estadounidense. Hostiles es un western revisionista que despoja al héroe estadounidense y explora los efectos tóxicos de décadas de colonización. Protagonizada y dirigida por Kevin Costner, Danza con Lobos, sigue a un soldado de la guerra civil que decide dejar su vida anterior y vivir con la tribu nativa americana Lakota. El debut como director de Kevin Costner tiene lugar en la década de 1960 y explora temas del colonialismo y la expansión de la frontera estadounidense. A diferencia de Killers of the Flower Moon, Dance with Wolves no se basa en una historia real, aunque las ideas tienen sus raíces en la historia y exploran personajes y culturas de la vida real. Muchas de las películas de Martin Scorsese son muy conocidas y sus tramas criminales pueden no tener mucho en común con el público interesado en el aspecto de época de Killers of the Flower Moon. Su película del 2016, Silencio, sigue a dos sacerdotes jesuitas del siglo XVII que viajan a Japón para localizar a su mentor desaparecido en un momento en el que el cristianismo estaba suprimido en el país. Silence es una de las películas más espirituales de Scorsese, algo que tiene en común con Killers of the Flower Moon. En ambos proyectos el director lucha con su fe, algo que ha hecho a lo largo de su carrera con películas como La Última Tentación de Cristo. Los vividores de Robert Altman es una gran película anti-western que cambió el género para siempre. La película fue una de las primeras en romper por completo los tropos clásicos del western, siguiendo a un personaje principal que planea montar un burdel en una pequeña comunidad minera. McCabe cree que los habitantes de la ciudad son aburridos y la ve como el lugar perfecto para sus planes de ganar dinero. McCabe en Mrs. Miller tiene una configuración de personajes similar a Killers of the Flower Moon sin el trasfondo del asesinato. Entre petróleo sangriento, sin lugar para los débiles y el asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford, 2007 fue un año excepcional para el género western. Tras la relación entre el líder de la pandilla Jesse James y su recluta Robert Ford, este último se vuelve cada vez más celoso del primero, lo que lleva al asesinato que da título a la película. Capturada maravillosamente por el gran Roger Dickens, el asesinato de Jesse James es una película impresionante sobre la violencia y la anarquía del salvaje oeste que cuenta una historia de figuras cobardes y crueles. Sin lugar para los débiles es la ganadora del Oscar a Mejor Película y una de las mejores películas de los hermanos Coen. Josh Prolin interpreta a Llewelyn Moss, un hombre que se topa con 2 millones de dólares en efectivo tras un negocio de drogas que se volvió violento. Moss está huyendo perseguido por Anton Chigurh, un psicópata misterioso y despiadado encargado de recuperar el dinero. No Country for All Men es una exploración de la fuerza implacable de la violencia y las fallas de la ley para prevenirla. Petróleo Sangriento de Paul Thomas Anderson está considerada como una de las mejores películas del siglo XXI y tiene una de las interpretaciones más profundas de su época. Al igual que Killers of the Flower Moon, There Will Be Blood muestra una ciudad desarraigada por la industria petrolera a finales del siglo XX. El drama del 2007 ofrece un estudio de personajes de codicia, ambición y violencia a través de su protagonista, Daniel Plainview, interpretado por el electrizante Daniel Day-Lewis. There Will Be Blood es un drama de época cautivador y una exploración del costo moral de la ambición.